Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Mendoza y nos encontramos con el profesor Gabriel Medrano de Luna, quien es del Departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato. Él fue a impartir una conferencia sobre el juguete popular en el Museo Etnográfico de Castilla y León en España y bueno, nos viene a hablar de su experiencia. Muchas gracias por venir y bueno, nos puede contar acerca de cómo fue el recibimiento de esta conferencia en el museo y de qué fue hablar. Muchas gracias por la invitación y claro que sí. Fueron dos eventos internacionales en este mismo viaje, uno en la ciudad de Guadalajara, España, para hablar precisamente de la cultura y el arte popular guanapatense y el segundo, ya mencionado, en el Museo Etnográfico Castilla y León, en la ciudad de Zamora, España, para hablar ahí precisamente sobre el juguete popular guanapatense. Fue una experiencia muy agradable porque se tiene un gran interés en España por nuestra cultura, nuestras tradiciones y lo que abordamos fue el contexto del arte popular guanapatense, de sus historias, sus narradores, sus artesanos principalmente. Y bueno, nos podría hablar acerca de la importancia que tiene cuidar estas tradiciones populares en la actualidad. A nivel nacional y a nivel local es muy, muy importante porque es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura, sobre todo en estos cambios tan avanzados que hemos afrontado los últimos años, creo que las tradiciones han ido pasando por un proceso de resignificación. Entonces, en la medida que podamos difundirlas, preservarlas y estudiarlas, creo que ahí haremos una labor muy valiosa como parte de esta comunidad universitaria y sobre todo porque forman parte de esa riqueza que posee Guanajuato. Hablar del juguete popular y aludiendo a la maestra Pomar, que fue de quien siempre me lo insistió, es decir que Guanajuato es el estado productor de juguete por excelencia y ese reconocimiento no se le ha dado. Entonces, desde ahí ya tenemos una importancia muy trascendental, que muchas veces creemos que es Michoacán, que es Jalisco, no se trata de decir quién lo tiene, pero sí darle su lugar a Guanajuato como parte de esa riqueza que tiene en su cultura, en sus tradiciones, en su arte popular, en su juguetería, en su patrimonio, tangible y tangible, particularmente. Pues bueno, muchas gracias y felicidades otra vez y continuamos con UG Comunica.